En el otro periodo yo asumí la Secretaría de Organización junto con Nicolás López y Víctor Díaz, asesinados después del golpe militar. Excelentes dirigentes ambos y con ellos trabajamos. Tratamos de ampliar muchísimo, era absolutamente necesario en esa época ampliar las bases de la CUT, consolidar incluso la estructura porque la época que se nos venía lo exigía y por lo tanto esa labor la desarrollamos. Ellos tenían en la organización de trabajadores mayor experiencia que yo de tal manera que colaboré con ellos y tomamos además la iniciativa de tratar de organizar a los cesantes como una manera de posibilitar más adelante el que llegaran a incorporarse al trabajo y los organizamos, bueno, no llegó a ser masivamente, pero para incorporarlos a curso, entregarles algunas nuevas técnicas y que pudiera entonces posibilitar su incorporación al trabajo. Y en el último periodo, el año 70, la elección de la CUT fue una elección democrática directa, porque no todos los sindicatos se eligen directamente, no cada trabajador representa un voto, sino que, pero en el año 70 nosotros logramos que la CUT eligiera directamente sus dirigentes, fue una elección fantástica, pero muy peleada. Pero en esa oportunidad yo fui encargada de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CUT, junto con otro dirigente, dirigente de los Molineros, el compañero Luis Menés. Entonces, los dos desarrollamos la actividad de Relaciones Internacionales y yo creo que fue una muy buena decisión del Consejo, porque en mi caso permitió que yo, como hablaba inglés, podía llegar, escribir directamente a todos los sindicatos, porque la primera iniciativa que tomamos era de ampliar la base de relaciones que tenía la CUT, que había sido muchos años controlada por el Partido Comunista y sus contactos, lógicamente, eran fundamentalmente, no digo que exclusivamente, pero mayoritariamente con los sindicatos de los países o, digamos, de la órbita soviética. Y, bueno, ellos ayudaban bastante, ayudaron bastante, digamos, a formación, en fin, pero limitaba el accionar de la CUT y no era lo más conveniente cuando Salvador Allende llegó a ser presidente, es decir, nosotros necesitábamos ampliar nuestro campo de acción, nuestro campo de relaciones. Y eso fue una de las primeras tareas que asumí de tomar contacto con la CIOLS, con la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, donde estaban afiliados la mayor parte de los sindicatos de los países europeos y algunos de América Latina. Y, por lo tanto, abrimos esos contactos, invitábamos regularmente también a las embajadas, a la CUT, para que conocieran nuestro programa, nuestras actividades. Ellos nos invitaban a su vez. A nosotros, o sea, había un interés enorme por el proceso chileno, de tal manera que la tarea no era difícil. O sea, había una relación fluida. Y de ese modo, entonces, la CUT pudo mandar, cuando se produjo el embargo al cobre, pudo enviar una delegación de dirigentes, tanto de la CUT como de la Confederación de Trabajadores del Cobre a Europa, para explicar a los sindicatos en Ámsterdam, en Rotterdam, perdón, dije Rotterdam, ¿no? Y, en general, en Francia, en fin, a todos los puertos donde se llegaba el cobre chileno para que explicaran a los sindicatos, a los trabajadores, por qué había sido nacionalizado el cobre, cuál era la situación y cuál era el programa del gobierno, etc. En eso hubo mucha ayuda y hubo mucha comprensión también de parte de los sindicatos, lo que permitió también que nosotros tuviéramos muy buenas relaciones, y eso es sabido mundialmente después del golpe, ¿no? La actitud que tuvo Suecia, Dinamarca, Noruega, Alemania, Francia, Holanda, en fin, todos los países apoyaron el proceso chileno. Y yo creo que en ese sentido nosotros jugamos un papel muy importante porque no eran los funcionarios de gobierno que llegaban a plantear, eran gente trabajadora quienes iban a informar las propuestas y el programa de gobierno. También en el periodo en que yo fui dirigente se realizaron durante un largo periodo, dos veces al año, seminarios latinoamericanos de capacitación sindical. Eran organizados por la CUT con financiamiento de la Federación Sindical Mundial. Pero el programa lo hacíamos nosotros, lo hacían nuestros asesores, nuestros amigos profesionales, etc. Y se preparaba un programa de un mes y medio, más o menos, con clases diarias, donde se exponían los temas más importantes que interesaban a los trabajadores y temas también de interés general para América Latina. Eso fue también muy importante, lo que yo diría que ayudó a que los trabajadores también conocieran, los trabajadores de América Latina, los países de América Latina y especialmente los limítrofes, conocieran el proceso chileno. Yo creo que por lo menos realizamos unos seis u ocho seminarios latinoamericanos con una nutrida participación de dirigentes de los diferentes países, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Cuba, por supuesto, Nicaragua, Salvador. Es decir, a veces se iban turnando, pero en general la participación era bastante masiva. Bueno, esa fue mi participación en la CUT. Yo creo que hice un gran aporte en el periodo en que fui dirigente. Bueno, y ya otra cosa, creo que lo plantearemos en otra oportunidad, lo que ocurrió después del golpe.